Estos días habéis visto esta noticia repetida una y otra vez. Islandia pierde oficialmente su primer glaciar. Okyokut deja de ser un glaciar para ser simplemente Ok. Y en el domingo 18 de agosto de 2019, unos científicos van a subir para poner una placa conmemorativa a este glaciar. Así que me dispongo a subir a Ok para estar con ellos y asistir a esta ceremonia. Bienvenidos a Okyokut, el primer glaciar que Islandia pierde básicamente todo lo que veis a mi alrededor. Antes, aquí llegaba el glaciar. Para subir hasta Ok no hay ningún camino marcado para seguir. Lo único que hay es un campo de piedras el cual tienes que atravesar. No tengo nada enfrente para poder guiarme. Lo único que veo son horizontes de piedras. Una vez ciego, lo único que veo es otra vez más piedras sin ningún tipo de referencia visual. Lo único que puedo utilizar para guiarme son dos lenguas de glaciar que me quedan detrás. Eso es lo que cojo de referencia para poder volver luego al coche. La verdad, es una etapa súper, súper dura. Todo el rato es subida. El terreno ya habéis visto, es todo piedra. Piedra y piedra. No hay camino donde seguir. Es una etapa súper complicada. Y si venís a Islandia no os recomiendo hacerla para nada. A no ser que vayáis con guías o seáis montañeros expertos con equipación porque esto, esto era un glaciar. No hay caminos y una caída aquí puede ser fatal. Cualquier pequeña herida aquí es muy complicada. Se puede complicar mucho el día. Así que voy a ir con mucho cuidado y voy a llegar hasta la cima para poder observar lo que queda del glaciar. En un mapa geológico de 1901 podemos encontrar que el glaciar de Okiokutl tenía 38 kilómetros cuadrados. Lo único que puedo ver que quede de eso hoy en día son pequeños trozos de nieve congelada que no se han derretido en el verano. Estamos ahora mismo a 929 metros por encima del nivel del mar y a estas alturas ni siquiera hay musgo. Ya el musgo islandés que nos encontramos por todos los lados aquí desaparece, deja de existir y lo único que empezamos a encontrar ahora son placas de hielo, nieve helada que no se ha llegado a derretir en el verano, que eso es lo que pasa en los glaciares. Y aquí empezamos a ver los restos de lo que fue en su día Okiokutl, un glaciar que lo que queda hoy en día como podéis ver son unos trocitos de nieve helada y piedra. En 1978 Okiokutl solamente medía 3 kilómetros cuadrados, en solamente 77 años perdió 35 kilómetros cuadrados. La NASA compartió dos fotografías para que nos diéramos cuenta del deshielo de Okiokutl. Aquí podemos ver como en 1986 casi toda la montaña estaba todavía cubierta por hielo, sin embargo hoy en día no queda más que menos de un kilómetro cuadrado y solamente lo encontramos en la parte superior de la montaña. Y aquí de fondo tenemos otro glaciar, el segundo glaciar más grande de Europa, Langyokutl, que tiene el peligro de sufrir el mismo destino que Okiokutl. A medida que me acerco a la cima empiezo a encontrarme toda esta escarcha congelada en las piedras, no puedo evitar intentar imaginarme cómo debía verse toda esta zona cuando el glaciar lo cubría todo. Pero por desgracia Okiokutl es una palabra que ha pasado a la historia. Ahora solamente es ok, ya que okutl en islandés significa glaciar y en inglés se utiliza para decir que Okiokutl ya no está ok. En toda esta zona puedo observar toda la lava que soltó el volcán de Okiokutl cuando explotó en el período interglacial hace unos 11.700 años. Al ver este paisaje sé que se está acercando el momento. Se está acercando el momento de llegar a la cima y participar en la ceremonia para despedir a Okiokutl. Y al llegar a la cima, ahí están. Me encuentro los científicos que han subido para poner la placa conmemorativa para despedir al volcán de Okiok, lo que un día fue Okiokutl. Y lo que podemos leer en la placa es lo siguiente. Una carta para el futuro. Okiok es el primer glaciar islandés en perder su estatus como glaciar. En los siguientes 200 años se espera que nuestros glaciar sigan el mismo camino. Este monumento es para reconocer que sabemos lo que está pasando y que sabemos lo que tenemos que hacer. Además, tú ves lo que queremos. Solamente tú sabrás si lo hicimos. Bienvenidos a la cima de Okiokutl. Todo esto que veis alrededor antes era glaciar. Sin embargo, hoy en día lo único que quedan son estas piedras con un poco de hielo por encima. Y este cráter, que es lo único que queda de Okiokutl, hace 15 años estaba cubierto totalmente por hielo. Y lo único que queda hoy en día de todo ese hielo es lo que veis delante de vosotros. Este lago que hay en el medio, ahora mismo aquí en el cráter, que es lo único que sobrevive del glaciar de Okiokutl, es ahora mismo un lago que depende si hace una buena primavera, me acaban de contar los científicos, que se expande toda la zona que veis alrededor, que ahora está congelada, se convierte en agua. Y ahora mismo están utilizándolo para estudiar la vida que se forma bajo estas temperaturas y bajo este viento en estas zonas tan extremas. Están utilizando los científicos para ver qué tipo de vida se desarrolla en estas zonas. O sea que esta tragedia está desarrollando nuevos campos para los científicos para poder llevar a cabo nuevas pruebas y descubrir nuestros orígenes de la vida en tales extremos. Los primeros organismos que han encontrado aquí es un organismo que se llama Tartikrata, en islandés. Y ahora mismo los están enviando a la luna para ver si pueden ser colonizados ahí, ya que son capaces de sobrevivir aquí durante el invierno, durante la zona glaciar, en un estado durmiente. Y cuando el hielo empieza a derretirse, se despiertan y empiezan a colonizar el agua que se derrite. Así que ahora mismo están enviando estos organismos a la luna para ver si sobreviven y son capaces de colonizar espacios fuera de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así que aquí estamos caminando por encima de lo que queda de Okiokut. A nivel personal siempre da satisfacción hacer estos trekking subir a un glaciar o lo que fue un glaciar un día es algo muy especial sin embargo al mismo tiempo este es uno de los momentos más especiales para mí en mi vida uno de los momentos más especiales que puedo compartir con vosotros que he vivido hasta ahora y al mismo tiempo es uno de los momentos más tristes de los que estoy compartiendo con vosotros y esto es lo que le espera no solamente a Islandia sino a todo el planeta si no hacemos algo para empezar a cambiarlo si no empezamos a cambiar las acciones de nuestros antepasados y las nuestras propias que están provocando el aceleramiento de todo este cambio si no empezamos a hacer algo hoy en el día de mañana no solamente lo sufriré yo y tú sino nuestros descendientes así que es momento ya de empezar a hacer un cambio y desde aquí me despido desde Ogyokutl el primer glaciar en Islandia que dice adiós a su existencia que deja de ser considerado un glaciar para ser un lago en la cima de lo que un día fue un glaciar es una pena la verdad y solo os voy a pedir una cosa y es que compartáis este vídeo con vuestros amigos con vuestros primos con vuestros familiares que la gente aprenda que la gente vea lo que está pasando lo que estamos creando y lo que podemos evitar si empezamos hoy a tomar acciones para frenar lo que estamos provocando el cambio climático acelerado así que nada vikingos yo me tengo que ir ya cagando leches porque se está acercando una tormenta de nieve y como me pilla aquí arriba soy piel así que nada hasta el siguiente vídeo chao como os he dicho antes una situación así puede ser súper peligrosa ya que un cambio de tiempo en la montaña puede pasar en cualquier momento y mirad ahora mismo si no supiera dónde estoy si no tuviera GPS y no sabiera qué dirección tengo que tomar algo así podría terminar en una tragedia tranquilamente y son cosas que ya han pasado antes gente que va a hacer excursiones peligrosas sin estar entrenados y sin mirar el tiempo y se pierden y los encuentran muertos la montaña es muy poderosa aunque esto ya no sea un glaciar sigue estando por encima de mil metros y hay que respetarlo y un cambio de tiempo así siendo un experto puede acabar con vuestras vidas así que siempre tener el respeto a las montañas interpretad el tiempo informaros hablaros con los servicios de emergencia para informaros si se puede ir o no a ese lugar y siempre nunca y nunca vayáis solos si sois inexpertos porque algo así puede acabar arruinando no solamente vuestras vacaciones sino terminar con vuestra vida todo el tiempo